Ando tomando suerito calvos, porque hace rato casi me desmayo, porque tengo anemia Pero tranquilos, hierba mala nunca muere Eso pienso de ti, anemia Hay tantos juegos para jugar en Roblox Pero por qué es tan difícil para ti elegir uno, vamos Solo cliqueale alguno, elegí un juego para que podamos jugar Ese es el problema, son demasiados, no me puedo decidir Y en los tres puntos, al lado de mi imagen, al lado de los tres puntos Sebastián, pero Sebastián amado Sebastián alias Dora la Cagadora Ideas de outfits para lucir como todo un papuchón Yo lista para matar a una cucaracha, no me da miedo A mí, no me da miedo Empiezo a volar Me cae en el pelo ¿Cuál pelo? No tienes, estás calva Calva y con una cucaracha voladora de mascota Dios mío, está temblando Y está muy fuerte Gracioso Pero no gracioso de risa Gracioso de raro La mi hija soy Mickey Mouse Vamos a dejarte entre el aire Y doña Leticia fue tan mentirosa Mickey Mouse, Mickey Mouse, mis patas A mí sí me gustó el baile Y a ti también, no lo niegues Outfit sin robux O sea, gratis El de arriba me hizo sabrosa y sensual, pero no rica No están tan bonitos Se pueden hacer mejores combinaciones que esas En serio la tienen que acompañar Ay, no le da la vergüenza que la vean Ya tienes 24 años Puedes ir tú sola Me lo decía a mí misma Yo riéndome de los memes en el baño Y así señores Fue como rompí mi icon 12 Mi caca hace una hora Llorando Solo llorando En este valle de lágrimas Y viendo tu feo foto Pobre caca Las cosas que habrá visto Pof, vives en Latinoamérica No sé qué dijo Pero sonó a insulto Cálmate, c*** ¿Ha sido una broma? Oye, güey, pero cálmate, güey Cabro, cabro C*** Hoy casi lo dejan ties Ayer casi lo roban Y mañana Mañana tal vez unos chetos En Latinoamérica nunca te aburres 12 Luis He estado practicando la super velocidad Fíjate A ver No te pongas en medio que te atropello Hola Pero tío ¿Cómo lo haces? Oh my gosh Ni doña Leticia corre tan rápido Tío, estoy flipando ¿Qué te has tomado, tío? Una forma blanca Raúl, te dije que eso no era azúcar Nadie La gente que tiene la pierna de 17.000 en Roblox Tese Presumidos Más bonita es mi pata Y yo no la ando presumiendo por ahí Like si quieres una fotopata Soy una chica loca Como puedes ver Me gusta hacer estupideces Y las cosas romper Un comportamiento así jamás encontrarás Estoy más loca que una cabra Tengo frío Tengo frío, voy a ponerme esta camisa Me quería hacer un sándwich Qué casualidad Yo también Con... Ay, ¿cómo era? Con queso, pan Queso, no Queso, pan Manjar Queso, pan y manjar Te va a dar diarrea No era manjar Era... Queso, pan Queso ¿Cómo se llama esta p***a? Rosado ¿Sí? El chancho no es rosado Pero sí muy rico Este... Me haces uno a mí también Anda, te pago con fotopata ¡Venga! ¡Que se ha cagado el perro ahí! ¡Que quita la p***a! ¡Que siempre te coño me está quitando la p***a, c***a! ¡No tu perro! ¡Se ha cagado el sameao! Ya está bien, hombre Ya está bien con el perrito de la p***a Es como si estuviera escuchando a mi mamá Pero con un sexy acento español La conocí cuando era una niña Ahora ya creció y está más hermosa Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendió maldades y unas cuantas cosas A ella la trató bonito la pubertad Pero yo, yo sin maquillaje doy miedo Menos mal existe el maquillaje Y los filtros Oli, hoy te voy a enseñar a cómo lidiar con copipastes y Slender Pero tú eres una copipaste y un Slender Primero toma tu martillo de baneo Y localiza a tus víctimas Hay algo en este tutorial que no me cuadra ¡Ey, ey! ¡Pero eso no son Slender! ¡Son Robloxianos comunes y corrientes! El tutorial fue solo una excusa Tú querías dejar tieso a los inocentes Robloxianos Sí, sí, fue divertido Pero no lo vuelvas a hacer O tal vez sí Elige sabiamente salvar a Diosa o tener 25 Robux ¿Y quién es diosa? Ayúdame Worst y seré tu novia Ah, ella es diosa ¿Robux o novia? Por favor, ayúdame Quiero seguir subiendo videos a TikTok ¿Qué será mejor? ¿Salvar tu vida o tener 25 Robux? Con tu vida no me puedo comprar nada En cambio con los 25 Robux, sí Por fin voy a tener la pata de palo que siempre he querido Sí, sí, Petrasia Mi pata de palo y yo te extrañaremos tanto Lugares secretos de Brookhaven, parte 3 ¿Secreto? O sea, ¿qué más nadie lo conoce? ¡Qué emoción! Me siento como en una expedición ultra secreta Uy, ¿qué lado de Brookhaven es este? Nunca me he metido por aquí Cada vez se pone mejor Una linterna, obvio no se ve nada ¡Pero es una cueva! ¿Qué lugar es este? ¡Es enorme! Le muestro a mi mamá mi mansión en Roblox Está bien bonita Mi mamá Genial, ya tienes 24 ¡Vete de la casa! Mansión en Roblox, amá No en la vida real Si me echas, mi única mansión sería la calle La fría y peligrosa calle ¡Vay, me voy, mundo cruel! ¡Adiós, cabello! ¡Mentís! Soy una calva muy traviesa Yo también quiero Acompáñenme a ver esta triste historia Segundo intento Ni lo piense usted Con esa bendición no puede saltar Déjela primero con el papá Y después si quiere se descalabra Soy una perre, pero muy responsable Vamos, ahora sí Este es tu momento Aquí se define todo ¡Entra! 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 Bueno, me salía Decidí hacer algo más útil Perris, te compré unas papas como premio de consolación ¿No las quieres? ¿Qué por qué me las comí? ¡Malagradecida! ¿Por qué todos me miran así? Solo cambié mi ropa, solté mi cabello y me quité los lentes ¡Qué raro! ¡Ey, hola! ¿Qué tal? ¿Piensas que te ves bonita? ¡Tu cabello y tu ropa son horribles! ¡Te ves horrenda! ¡Lárgate! ¿Por qué me tratan así? ¿Qué les pasa? ¡Qué malas son! ¡Ey! ¡Karen, espera! ¡No te vayas! Debo decirte algo Siempre me has gustado ¿Será que lo cacheteo? Y así Karen y el chico guapo terminaron a los dos días ¡Qué romántica soy! Netflix, llámame Señoras ¡Chicos! ¡Ya dejen de decirme señora! ¡Todavía estoy joven! ¿Qué parte no entienden de dejarme tranquila? Jueves, feriado, sábado, viernes, feriado, sábado, domingo Dejen de molestar Ubíquense Sus hijos van a tener un 1 Si me siguen jodiendo Mandándome tareas en privado Ya se los expliqué 500 veces A ver, un sábado ¿Sus hijos entregarían la tarea? No, porque la escuela estaría cerrada Un viernes santo ¿Entregarían la tarea? No, porque la escuela está cerrada Entonces dejen de joder Ubíquense en los horarios que se habilita el grupo Y cuando yo les diga que me manden la tarea Me tienen harta mamás No entienden ¿Cómo voy a hacer para que sus hijos entiendan inglés y ustedes no entienden castellano que no tienen que joder en horarios que no son de escuela? Ok, pero no me grite que lloro Hay que respetar los feriados O piensan ustedes que la profesora no hace su carnita asada también, pues Asaltando casas en Brookhaven Estos videos de asaltando casas siempre terminan turbio Bueno, pues vamos a poner no robamos casas Porque obviamente no es nada sospechoso Listo, ya pusimos el nombre ahora a hacer desmadre Y robarle a la gente con un afán que me encontré Yo soy giga miedo, no te olvides de eso A ver bien los ojos, porque en el centro tengo miedo La verdad es que no sé cómo rayos llegue aquí Pero pues vamos a tratar de subir por acá Suba Ay, no subió Ok, ignoren lo que acaba de pasar Y pues vamos a tratar de subir otra vez a ver si ahora puedo Acabo de ver que alguien acaba de poner una casa Tengo que ir para allá, carita malvada Premium perre ¿Pero qué pasó? La robó, no la robó Se le cayó el único pelo que le quedaba ¿Qué pasó? Basta de dejarme con el chisme a la mitad ¿Qué es lo que señores? Hoy vamos a jugar francis Yo no sé pronunciar Este juego que está aquí Adelante, bendiciones Bueno, hoy vamos a hacer un tutorial de cómo maquillarse así Vean, miren Quisieras tener estos atributos Primeramente tienes que haga... Oh my God, ¿qué es eso? No me toques, soy famosa Mentiris Me voy a poner de perra Porque soy perra y me desaparezco Ay no, ¿qué fue el caso? Ay Dios mío, ¿qué es esto? Una bolsa Gucci Vuitton ¿Lona? Ay no, mejor no, soy bella, no rica El niño que le iba a ganar a todas esas peras Y me sacan del juego Óyeme, eso no se hace No se hace y no me pienso quedar callada Reto extremo de make-up ¿A quién le quedará mejor? ¿Al humano? ¿O a la Robloxiana? ¡Hagan sus apuestas! ¡Hagan sus apuestas! Yo creo... Creo... Este reto lo va a ganar Lo va a ganar Yo creo que lo va a ganar la Robloxiana Pero cualquier cosa puede pasar Todavía no han terminado el loot Oh my God Esto está muy parejo No sé ¿Quién ganó? El ganador se decide en los comentarios Calvos, me quedé sin comida Estoy entre ir a comprar comida Y moríme de hambre Pero antes Regálame tu sabroso like Suscríbete si aún no lo has hecho Y recuerda